Cuba Información Estados Unidos debe entender que no puede seducir y comprar a Cuba y, por otro lado, intimidar a Venezuela. Estados Unidos no puede emplear la zanahoria con Cuba y el garrote con Venezuela. Son frases que oíamos estos días, la primera del presidente cubano Raúl Castro en la cumbre del ALBA de la Alianza Bolivariana que se ha reunido precisamente de manera extraordinaria para dar un sí rotundo, un sí solidario a Venezuela frente a la agresión de Estados Unidos. La segunda frase es de Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Y hay una tercera muy similar que yo creo que remarca y subraya este mensaje de Cuba en estos momentos, este mensaje que es un sí rotundo a Venezuela. Dice, ¿quién le dijo a Obama que podía entrar a Cuba por la puerta delantera mientras que la derrota de la revolución bolivariana de Venezuela se convertiría en la puerta trasera con la que podía conquistarnos, con que podía conquistar a Cuba? Esto lo decía René González, uno de los cinco héroes cubanos, precisamente en un masivo acto de solidaridad que se celebraba en La Habana, Cuba, hace prácticamente unas horas, unos días. Bueno, vamos a hablar de nuevo sobre la agresión yanqui a Venezuela y sobre los distintos actos de solidaridad en todo el mundo y los muchos más que se van a celebrar, empezando por los de Cuba, La Habana, Cuba. Buenas noches. Buenas noches. Sí, hay dos cosas que creo que son muy importantes y que van un poco al hilo de lo que has comentado tú. Bueno, el primero de ellos es respecto a esa intencionalidad que hay de malmeter entre Cuba y Venezuela. Esa intencionalidad que desde luego surge desde los núcleos estadounidenses y que luego se ha propagado por Europa y por todo el resto de medios de comunicación que se limitan a repetir una frase y ya está. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es ver qué subyace a esa intencionalidad de mostrar como que ahora Venezuela está aislada y que Cuba le ha quitado el apoyo que ha demostrado. Yo creo que en el fondo esto lo que demuestra es que verdaderamente son conscientes de que se está formando una hermandad muy potente en la región, no solo con Cuba sino con el resto de países que le han mostrado su solidaridad al proceso venezolano. Yo creo que en esa línea ese malmeter también demuestra el miedo que tienen al potencial que está adquiriendo tanto la revolución cubana como el resto de procesos que se están dando en América Latina. En ese sentido también creo que es muy triste la hipótesis que hay debajo de todo eso porque no olvidemos que una de las cosas que se ha barajado es que esa ruptura de relaciones entre Venezuela y Cuba es debido a que Cuba está manteniendo conversaciones con Estados Unidos por un tema que es completamente diferente y que es legítimo, innecesario y urgente, que es el tema de establecer relaciones y poner fin al bloqueo. Entonces yo creo que esa manera de mezclar un montón de noticias y crear una cosa completamente distinta que distorsione la realidad no solo muestra por un lado ese miedo sino también la manera en la que se intentan demostrar los procesos que se están dando en los países. Y obviamente ponen la visión desde el hecho de que ese tipo de movilizaciones que se están dando ahora en contra de Maduro, esos intentos de golpe de Estado están fraguados desde el exterior que son justamente los que pronostican y avalan este discurso. Y por otro lado también el hecho de qué intencionalidad tiene Estados Unidos con este golpe de Estado, con todo esto. Yo creo que hay muchísimos factores a tener en cuenta. Por un lado sí está el tema del petróleo pero también el tema de el peso que está adquiriendo esa emancipación que verdaderamente se está llevando a cabo en Venezuela y en los demás países de la región. Por otro lado también está el hecho de que con este tipo de cosas se están tapando otro tipo de fracasos estrepitosos que está teniendo Estados Unidos en otras regiones del mundo. Y que con todo esto parece como que ahora nuevamente Estados Unidos se erige como el protector. Son una amenaza en Venezuela. Muchísima gente ha dicho qué tipo de amenaza es Venezuela para Estados Unidos. En su momento también Cuba fue una gran amenaza. Y con todo eso vuelve a erigirse como protector. Y recordemos que están a nada las elecciones. Eso le va a servir muchísimo para construir toda una campaña electoral que va a tener que ir mucho más allá del baile que tan popular se ha hecho ahora de la compañera de Obama por las televisiones. Yo creo que al final si hilamos todo este tipo de pequeños inputs nos damos cuenta de quién está detrás, cómo se está fraguando y cuál es el resultado que se pretende y que obviamente se va a saber responder. Como ya se está demostrando, lo ha demostrado el ALBA y también la población venezolana sobre todo. Bueno, yo comparto plenamente contigo. Obviamente hay una matriz mediática que pretende separar La Habana de Caracas, Cuba de Venezuela. Sin embargo, creo que es muy importante que me parece que las declaraciones más explícitas que ha hecho Raúl Castro ha sido precisamente aguardado de alguna manera. Ya bien lo había dicho, pero yo creo que esta vez lo ha hecho con mayor contundencia e inclusive con un análisis más exhaustivo ha esperado a la cumbre del ALBA. Y esto es muy importante porque definitivamente parece que no se quieren dar cuenta o parece que quieren ignorar que el eje Cuba-Venezuela no es el eje Cuba-Venezuela. El eje Cuba-Venezuela tiene un eje fundamental que es el eje del ALBA que engloba a otros países como Ecuador, como Bolivia, todos los países de las Antillas, Nicaragua. Y aparte de eso hay otros ejes que dejó tejiendo esta red de Chávez. Y vemos que inclusive la UNASUR, a pesar de que demoró dos días más en pronunciarse, también lo hizo. De todas maneras a mí me parece bastante pertinente ver qué es lo que está haciendo Estados Unidos de cara a un evento sumamente importante que es la Cumbre de las Américas. Y creo que, por eso decía que Raúl esperó este momento tan importante, esta reunión del ALBA, para decir que lo que vamos a hacer es asistir a la Cumbre de las Américas como una Latinoamérica unida. Queda en la duda todavía, tenemos que ver qué pasa, quiénes van a asistir en ese plan. Pero bueno, cuando menos sabemos que el bloque del ALBA va a asistir a apoyar total y radicalmente a Venezuela. Tenemos que ver qué cartas va a jugar el imperio. Vamos a tener la ocasión también de ver los aliados que tenemos, por decirlo de alguna manera, más débiles como pueden ser la misma Colombia, Chile, Perú, Panamá. ¿Qué cartas van a jugar? Pero, sin embargo, yo creo que uno de los grandes méritos que pasa ahora por Latinoamérica, es la forma en la que cierra Raúl Castro, dice, debemos convocar a todos los pueblos y gobiernos de nuestra América a movilizarnos y instalar alertas en defensa de Venezuela. La solidaridad es el cimiento de la unidad y la integración regional. El nuevo paradigma en Latinoamérica es la solidaridad. Y si es que nosotros conseguimos que esto se implante así, pues yo creo que vamos a tener inclusive el respaldo de estos países que no pueden, de cara a sus pueblos, rechazar la solidaridad. Bueno, muy buenas noches. Un saludo cariñoso siempre a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía y que están también con Venezuela, que están con el ALBA, que están con Latinoamérica y el Caribe. No cabe duda que estamos asistiendo a uno de los extectores del imperio norteamericano y yo lo que podemos ver y analizar es el desespero, la impotencia de una gran potencia al ver que su histórico patio trasero se le va de las manos y esta cumbre extraordinaria del ALBA, importante y en un momento realmente crucial para la historia latinoamericana y caribeña, da muestra de la unidad, independientemente de las formas y de las ideologías que están presentes, pero sí de la unidad latinoamericana y caribeña y es un puño cerrado muy fuerte contra las pretensiones del imperialismo norteamericano. Hay un hecho que también salió a relucir aquí en esta cumbre extraordinaria y es que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tendrá una reunión en Jamaica con la primera ministra de ese país y dentro también con líderes del CARICOM. El CARICOM son países de las Antillas que tienen anglófonos y que tienen también una presencia, varios de ellos, dentro del ALBA y también dentro de la CELAC y relaciones con Cuba. Y ahí se le planteó que es una oportunidad extraordinaria, maravillosa, para decirle ya antes de la cumbre de Panamá, de las Américas en Panamá, al presidente Obama, que esto no puede ser. O sea, que esta es una política agresiva a la cual los países caribeños y latinoamericanos están en contra de forma clara, de forma contundente y que tiene que cambiar la política del presidente de los Estados Unidos. Es decir, que ya antes de la cumbre de Panamá, el presidente Barack Obama se verá ya con esa batería de exigencia y de condena a una evidente agresión contra un pueblo y un país latinoamericano y caribeño como es Venezuela, independiente, soberano, que está en proceso de revolución, construyendo un camino diferente al cual le habían destinado las potencias imperiales que avanzaban por los Estados Unidos. Hay que decir y subrayar que en toda Cuba se han estado celebrando actos de solidaridad con Venezuela, comunicados de la Central de Trabajadores de Cuba, de la Federación de Mujeres Cubanas, del ICAP, de la Unión de Jóvenes Comunistas, de varios de los sindicatos que conformen la CTC, del propio Parlamento Cubano, la Asamblea Nacional, colectivos laborales, diversas empresas, actos en escuelas, etc. Y que se celebró un multitudinario concierto con trovadores, músicos como Raúl Torres, Pepe Ordaz, Marta Campos, el Grupo Moncada, Adrián Berazaín o Tami López. Y decir que se está preparando una gran jornada mundial de solidaridad con Venezuela el día 19 de abril, de la que informaremos en este medio Cuba Información y a la que, por supuesto, nos sumaremos con nuestra labor de comunicación y divulgación.